Esto es en Lima, básicamente en Lima se han detectado, son diversos los distritos, es Miraflores, Santiago de Surco, es San Isidro, en Chacarilla, en La Molina, en distintos distritos de Lima. Ahora, a raíz de esto, ¿qué nuevas medidas se van a dictar? Ya, en primer lugar, para que seamos puntuales, se va a adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, ya no va a ser necesario cinco meses, sino tres meses, esto se hace por dos razones. En primer lugar, porque ya esto está demostrado, hay varios países como Inglaterra y otros países que están aplicando ya esta tercera dosis a los tres meses, ¿no? Es absolutamente seguro, no hay ningún inconveniente. ¿Y por qué es que decimos que tiene que aplicarse a los tres meses? Porque está demostrado también que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta un 75% de protección frente a estas variantes. Por tanto, es conveniente tener la tercera dosis. Entonces, hemos tomado en primer lugar la decisión de adelantar a tres meses, luego de la segunda dosis, la posibilidad de aplicarse la tercera dosis en todo el país, para todos los ciudadanos. Estamos anunciándolo ahora, así que se está disponiendo hoy en la mañana el anuncio a todos los centros de vacunación.